El día de hoy se comprometió el nuevo delegado de la SCT a que a las 10 de la mañana íbamos a realizar un recorrido por las afectaciones que le dejó el paso exprés a muchos de mis compañeros de la Asociación Cívica Morelense. Afectaciones como lo es este cruce de la colonia Tlatepexco hacia Chamilpa, donde llevan a muchos de sus niños a las escuelas. Tienen que cruzar la entrada al paso exprés y tienen que cruzar también el puente Chamilpa con sus niños, con sus criaturas, con el riesgo de que haya un accidente. Por otra parte, más abajo, nos dejaron bardas ya sin castillos, que les hicieron cortes a los lados porque las iban a demoler y a construir nuevas bardas. No las quitaron y hay riesgo de que estas bardas caigan encima de la gente. En frente del hotel Fiesta INE y el One One, nos dejaron las casas de los vecinos pegadas al arroyo vehicular con el riesgo de que se metan los carros al interior en caso de algún accidente, al interior de las casas. En el puente de Flores Magón, la calle Zacatecas, nos dejaron columnas en las banquetas, en medio de las banquetas, lo que obliga, bueno, esto para cargar unos tubos que pusieron, obliga a los vecinos a bajarse al arroyo vehicular, ahí donde se reduce más el arroyo y puede originar también muchos accidentes. Ahí mismo nos dejaron un tubo de desagüe del paso exprés. Cuando llueve todo ahí se inunda y ya se está afectando el pavimento, pero además en una lluvia fuerte puede arrastrar personas que se tienen que bajar de la banqueta al arroyo vehicular. ¿Todo esto iba a ser expuesto hoy en una reunión? Ya lo vimos con él, ya lo expusimos, ya nada más lo único que se iba a hacer hoy es hacer un recorrido con el delegado, el día de hoy a las 10, pero nos dejó plantados. ¿Estaba agendada esa ciudad? Estaba agendada con él personalmente. ¿Él dijo que lo recibía a las 10? Él dijo que a las 10 nos recibía para iniciar el recorrido y dar solución inmediata a nuestras demandas, a estas afectaciones. ¿Simplemente no llegó? Simplemente no llegó, por esa razón estamos presionando, nos dicen que ya viene en camino, ojalá que llegue para que no estemos nosotros afectando a terceros. ¿Por eso ustedes deciden bloquear? ¿Su plan era bloquear? No queríamos bloquear, veníamos a la reunión y a hacer el recorrido. Hoy estamos haciendo esto de manera intermitente para afectar lo menos posible a los ciudadanos. A nosotros sí nos están afectando con esta falta de cumplimiento del delegado de SCT. Por último, un delegado que ni siquiera asiste una cita, ¿qué se puede esperar de él? Pues nosotros esperábamos que llegara, pero con esto nos da a entender que no es una persona de confianza y que, por supuesto, tenemos que estar presionando para que las cosas se hagan. Don Gabriel, muchas gracias. Sí, de qué.